muy buenas y corpores seguimos con otro vídeo informativo hoy os iba a dar a conocer el horario de verano sobre todo bueno más que el horario es cómo voy a tramar todo este verano tenemos aquí de lunes a domingo todos los vídeos que va a ver no están puestos los días porque en un principio creía bueno creía quería hacer una sucesión pero al final lo ha dejado si va a ver el lunes miércoles y viernes fue la fantasy 9 y la otra serie troncal estará los martes los jueves y los sábados fire emblem se termina esta semana y la siguiente serie está ya más que decidida bueno más que decidida no sabemos de qué saca va a ser la serie pero sabemos qué juego va a ser y lo vais a decidir vosotros en la votación tenéis una un straw poll en lo puesto en straw poll porque sé que hay mucha gente que no lo usa twitter o que lo tiene twitter o que no aparece entrar en twitter y para straw poll no hace falta no hace falta bloquearse así que tenéis varias votaciones abajo y una de ellas es la votación para qué hacemos con golden sun tenéis dos opciones una o vemos la saga otra vez entera y algunas guías completas bien hechas no como las que hice en su día a las cuales tengo que cambiarle sobre todo las de golden sun 1 ese título de guía lo que pasa que no tengo tiempo para todo pero si se lo estaba cambiando ya a los de final fantasy poniéndole tags nuevos y títulos nuevos y tal si se habéis fijado pero con final fan con fire emblem perdón con golden sun todavía no lo he hecho y bueno simplemente lo que quiero que decidáis es eso que hacemos hacemos a su golden sun 1 y golden sun 2 otra vez o nos vamos directamente con golden sun dark down decidáis lo que decidáis si decidís hacer la saga entera la saga entera va a ser uno después de otro haremos el uno después el dos y después el dark down totalmente seguido no habrá juegos de por medio estaba habiendo un poquito de agua a ver después veréis algo que quizá os sorprenda porque se va a convertir en una en una serie droncal vale 1 2 3 esto es una decisión mía vale hay una votación abajo de si os parece bien o parece mal pero de momento al menos vamos a hacer pokemon azul el nuzlocke una guía vale va a ser una guía de pokemon azul y usaremos un nuzlocke ya veréis las reglas del nuzlocke y tal va a ser una guía así que si perdemos el nuzlocke seguiremos con la guía y poco más intentaremos intentaré enseñar todo lo que puede dar de si el pokemon azul y toda la saga pokemon en general fire of fantasy 9 seguirá como he dicho lunes martes y sábados y tenemos seguramente pokemon en horario de mañana y final fantasy en prime time que serían supongo sobre las 8 que por cierto el horario de horas también está en votación vale hay un montón de horarios diferentes son los que ponen un vídeo a las 12 y otro a las 6 otro que ponen vídeo a las 3 y otro a las 8 a las 4 a las 8 a las 4 y al 9 hay un montón de posibilidades para que voten nosotros a mí realmente el que más me gusta es a las 4 y a las 8 o a las 12 a las 6 ese serían los dos favoritos míos y seguramente en la serie los de abajo que no son en plan las series troncales son las de arriba sobre todo las de arriba sin contar la del domingo son las troncales vale y pokemon va a estar ahí también cada dos días pero va a estar en el horario que no es el horario máximo perdona por el puto whatsapp voy a silenciar esto y bueno no va a ser va a ser un horario va a estar en prime time siempre de la línea de arriba y la de abajo va a estar en el horario que quiero también que se vea pero no va a ser en el horario hecho para todos para que todos puedan verlo no sé si me entendéis vale uno estará en mejor horario que el otro simplemente después por contenido pues eso porque va a tener la misma repercusión que final fantasy y nueve o filemla después tenemos keymailer ya sabéis que keymailer tenemos keymailer 17 keymailer 17 keymailer 17 vamos a ir alternando siempre tengo más juegos de 2017 que de keymailer normal y bueno poco más después tenemos otra serie nueva los domingos que es isa torne y trials and tribulations que ya he empezado a grabar la y de la que también tenéis otra votación para que me digáis si queréis los episodios como siempre los he hecho en esa torne en los que he hecho cada capítulo del juego en un vídeo o siempre he hecho al menos en un vídeo fase de investigación en juicio que es como un tercio de cada capítulo de los capítulos grandes que tenían los capítulos grandes que tienen tres juicios tienen siempre una fase de investigación en la de juicio y eso lo llevaba sobre una hora y media dos horas algunas veces mucho más creo que el vídeo más grande es de cinco horas en finish grade en ese torneo 1 y bueno veis a torne 3 no lo jugado así que seguramente me quedaré más tiempo atascado y tal igual que preferís episodios extra longos como aquellos de ellos como los otros juegos como los otros sueños es great que he hecho o episodios normales de 30 o 40 minutos eso os lo deja vuestra edición y por último xenogears también estará los domingos un vídeo la semana nos quedará yo creo que este verano ya terminamos xenogears creo y bueno poco más seguramente puede que vaya que haya horarios y meta en algunos días un tercer vídeo de otras cosillas que haga porque ya tendré este verano ya me compré una 1060 así que seguramente veremos algunos de los juegos actuales sobre todo en primeras impresiones no creo que haga muchas no creo que haga muchos juegos nuevos porque tampoco tengo mucho dinero para comprarlos y bueno uno de los juegos que seguramente juegue para para cuando tenga la gráfica sea la saga de witcher y lo mismo si la empiezo a grabar pues no sé si lo asumiré directamente o me esperaría a septiembre y empezaremos con the witcher a partir de septiembre poco más en corrupción espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente y espero que votéis todos los que podáis y me hagáis saber por cierto hay otra votación de la que he hablado que es una bastante más personal y eso acerca de qué queréis que haga con los diálogos en los videojuegos en todos queréis que los lea queréis que no os lea queréis que haga voces que lo tenéis ahí en el extra en otro straw poll vale poco más ahora sí me despido este va a ser el año de verano espero que estéis todos ahí no me pronunciado acerca de los vídeos especiales por lo cual soy bastante tonto lo siento los especiales como empezamos un una nueva serie hace ya un mes creo que se llamaba final fantasy a través de los tiempos tenemos también los tops voy a intentar hacer uno de cada al mes y el día del mes que lo haga seguramente no haya otros vídeos vale es decir por ejemplo si un día cae en final fantasy 9 y pokemon pues nos quedaremos sin final fantasy 9 y pokemon quizás el siguiente capítulo final fantasy 9 y pokemon sea más grande pero ese día nos quedaremos sin nada vale el día que haga yo eso y lo siento mucho va a ser así y no bien y no va a haber cambios horarios porque me tocaría todo pero bueno haremos intentar al menos hacer uno de cada al mes vale no prometo nada y ahora sí que sí después de despedirme 55 mil veces sí poco más gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima